¡Combate! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Cállate! Hola mis muchachos azules, ¿cómo están? ¡Muy bien! Miren, ¿por qué les trajimos? Es mi iniciativa haberlos traído acá a la playa porque ya estamos en instancias de la final Entonces, esto va a ser mucho más relajado de lo que ustedes creen No es un entrenamiento físico fuerte porque es más mental que físico Entonces, hay varias reglas que vamos a cumplir de lo que vamos a estar en la playa Una de ellas es que me tienen que dar todas sus cosas para que estén totalmente desconectados de la tecnología o todo lo que están acostumbrados a hacer Porque es verdad que son estrellas de televisión y lo saben Pero el día de hoy, al menos en lo que estemos aquí, vamos a olvidar ese pensamiento La segunda regla es esta y es la más importante La más importante es que ustedes no pueden hablar Toda la estancia que estemos aquí No pueden decir absolutamente ni una palabra Ni ningún inicio de comunicación No pueden hacerlo durante gestos, ni durante señas Ni pueden pedirme nada El mayor motivo por el que estamos aquí es porque ustedes tienen que entender que, como dijo ayer Carlos José Matamoros A una final no va a llegar solo el más fuerte competidor o el más guapo, o la más guapa o la que venda más como ustedes lo tienen en concepto Si no va a llegar la persona que más tenga las ganas de estar aquí Y entender que una final de combate no va a llegar a las personas que ustedes creen No va a ser como ustedes creen Ni siquiera lo que está planteado va a ser Va a haber muchas sorpresas Vamos a convivir entre nosotros Y las personas que no vienen Si producción no toma una sanción drástica Yo lo voy a hacer Yo voy a tomar una sanción muy drástica con las personas que no vinieron Porque me parece una falta de respeto para ustedes Ni siquiera para mí Vamos a tener tres ejercicios El primer ejercicio van a ser flexiones de pecho durante 40 minutos No pueden parar chicos No digan una palabra No pueden parar La van a hacer golpeándose a lo que la ola llega a la orilla, golpea Ahí, ahí la van a hacer durante 40 minutos ¿Me entendieron? Vengan para acá Cuando les diga bajen, bajen Bajen Quédense ahí, quédense abajo, quédense abajo Suban Durante 40 minutos van a hacer eso Vamos, dame Al principio ya nos dijo que eran Que íbamos a realizar esta actividad por 40 minutos Entonces yo pensé que estaba bromeando O que solo quería tal vez intimidarnos o asustarnos Pero no, ya pasó el tiempo Y vi que no decía nada Y que estaba muy serio Entonces yo dije la cosa va muy en serio Piensen que pueden llegar a una final No se den por vencidos todavía Vamos careca, vamos, vamos, vamos careca Alza las rodillas careca, alzalas, alzalas La corriente te lleva Es súper duro Necesitas que tener bastante resistencia Bastante fuerza en los brazos Sientes que, o sea, el mar te arrastra Literalmente te arrastra Varias veces me fui para adelante Y al último, los últimos 5 o 10 minutos Ya no aguantaba Y creo que cada ola que venía Me llevaba para adentro Porque ya no me daba el cuerpo Realmente me dolía el brazo Por mis lesiones Pero le seguía Le seguía dando Y realmente como yo utilizaba Como metáfora O sea, yo comenzaba a analizar Lo que estaba haciendo Brad Lo que no sirve El mar se lo lleva Sigue haciendo flexiones Eso, eso Vamos Juan Ya están entendiendo Ya están entendiendo Duro, duro, duro Miren a sus compañeros ¿Con quién pueden jugar una final? ¿Con quién quieren jugar una final? ¿Quién se merece estar en una final? El ejercicio que acabamos de hacer Fue para fuerza Para resistencia muscular Ahora falta Vamos a hacer otro Que es de equilibrio Que es el mayor tiempo posible que pueda 40 minutos más La verdad Antes de comenzar la actividad Yo le pregunté a producción Si es que yo podía darle sanciones Para nominación O para algo Por el estilo Porque me pregunté Pensé que no iban a acatar Las órdenes Al pie de la letra Pero lo hicieron Me sorprendieron mucho Que no se dejaron llevar Por la ira No se dejaron llevar Por el cansancio físico Y que tuvieron La mejor actitud Para este retiro En la playa Vamos Careca ¡Gracias Careca! Súbelos Súbelos ¡Súbelos pollo! Los vi concentrados Los vi fuertes No pensé que la Paula Iba a aguantar tanto Ni Careca Y eso me gusta Creo que desde que llegué A combate No había visto Un equipo azul Así de compenetrado Ya chicos Ese fue el equilibrio Ahora vamos a trotar 40 minutos más Hasta donde dé La playa La conclusión para mí Fue hacerles entender A ellos Que la fama El dinero Que todas las atenciones Que tenemos Por estar en televisión No son para beneficio propio Nosotros nos debemos A ustedes Nos debemos A la gente Que está en casa Que se den cuenta Que ellos no son El centro del mundo Como creen Este entrenamiento Personalmente También me enseñó Aunque te sientas vencido Tienes algo interior Esa motivación Que te hace sacar Muchas más fuerzas De donde tú piensas Que no las tienes La convivencia Fue lo mejor Creo que Esta fue La última salida Se podría decir En grupos Juntos Todos los del equipo azul De alguna manera Lo que hicimos hoy día Fue algo que nos desgastaba Pero Si lo vemos de otra parte Era compartir Como equipo Conocernos mejor Encontrar la química Que no encontramos Tal vez en todo este tiempo Yo creo que este retiro Fue un poco más Para conocerse a uno mismo Más que a los demás El significado De lo que hicimos hoy Es Si se puede Esfuerzo Ganas Y Como siempre he dicho La frase Que ama sufre Que sufre lucha Pero que lucha gana Y creo que Todo esto me vino a la mente Muchas cosas Y fue algo Genial No vamos a hacer nada Porque somos un equipo Y pueden dar gracias A Ana Paula Por correr Surprendido Intrutor Felicidades Vamos a decir El torturador Gracias